El análisis científico de las aguas residuales permite monitorizar desde un laboratorio valenciano más de un millón de parámetros y prever un brote de COVID entre 10 y 15 días antes de que ocurra. De los 15 miembros del laboratorio de Global Omnium dedicados a esta labor, 13 son mujeres. Un dato destacable precisamente por la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Ciencia. El sistema para la detección del COVID en aguas residuales de Global Omnium se ha incorporado a otras ciudades españolas y ha permitido a la empresa valenciana quintuplicar su personal dedicado a estas tareas.